Con sentimiento y pasión, Rosemary Santilla Trinazor, salito al atardecer Trinazor, salito al atardecer Por esos caminos que andamos ayer Por esos caminos que andamos ayer Nuestro amor fue lindo en aquel lugar Nuestro amor fue lindo en aquel lugar Sin pensar que un día iba a terminar Sin pensar que un día iba a terminar Por aquella cumbre el sorsal se fue Por aquella cumbre el sorsal se fue Señal que a tu lado ya no volveré Señal que a tu lado ya no volveré La flor del cariño ya se marchitó La flor del cariño ya se marchitó Con la noche oscura todo se acabó Con la noche oscura todo se acabó Así fue nuestro destino, destino fatal Recordarás nuestra historia mirando el sorsal Así fue nuestro destino, destino fatal Recordarás nuestra historia mirando el sorsal Así fue nuestro destino, destino fatal Recordarás nuestra historia mirando el sorsal Recordarás nuestra historia mirando el sorsal ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!